¿Por qué retiros de la montaña? Porque trabajamos tres herramientas muy importantes de la meditación. Uno es llevar a las personas a que alcancen el punto de quietud. Segundo, les damos herramientas para calmar la mente, para focalizarla, para relajarla, para relajar el cuerpo también. Y tercero, les damos herramientas para autoobservarse. Autoobservarse, focalizar la mente, es muy importante para llevarlo a la vida diaria.